A eso de las 5 de la mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito, el cual dejó a dos personas lesionadas y daños materiales. El suceso ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 135, carretera a San Juan del Sur, frente al barrio Hermanos Mendoza, conocido como La Cuesta. Me acaba de levantar, porque yo me levanto temprano a cocinar, cuando escuchamos el ruido que pasó y nos salimos a asomar, el muchacho estaba atendido ahí, pero nadie miró nada, te digo, porque todo el mundo estaba acostado. Supuestamente lo iban a trasladar para arriba, porque un muchacho de aquí se fue con él para el centro de salud, y él vino diciendo que lo iban a trasladar para arriba, el que iba manejando. Los lesionados corresponden a los nombres de Levis Mayorga González, de 30 años, conductor del vehículo Toyota Yaris Placa RI 5556, y Alfonso Manuel González Cuaresma, de 28 años de edad, acompañante de González. Al lugar se hizo presente la Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional, la cual realizará las investigaciones necesarias para determinar las causas del accidente. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.